Hola, ¿qué tal? Me llamo Neste del Mar, tengo 19 años y vivo en Cainá en la Guayana Francesa. Mis padres son haitianos de ascendencia haitiana y han vivido gran parte en Haití. Nací en Surinam y llegué a Guayana a los 3 años. Tuve que descubrir una nueva cultura y hacer amigos. Personalmente, perdón, no he tenido muchos problemas para encajar porque he vivido mayor parte de mi vida aquí. Una gran parte de mi familia vive aquí y los amigos que he hecho también. Nunca he tenido problemas de comprensión en la escuela, por ejemplo, y siempre he pedido adaptarme en mi entorno. Cainá en Cainá en Guayana Francesa Bonjour a todo ustedes. Hola, soy Neste del Mar. Mi vida en 19 años. Mi espíritu en Cainá en Guayana Francesa. Mi padre es portarán, origin Yo soy Haitian y yo vivi gran parte de la vida en Haití. Yo también soy Seriname y yo vivo en la ciudad por 3 años. En la ciudad, yo vivo para descubrir la cultura de Haití y yo quiero hacer nuevos amigos porque es un país que yo puedo compone. Personalmente, yo no tengo muchos problemas para adaptarte para hacer un trabajo. Porque desde hace 3 años, yo tengo un gran parte de la vida con un gran parte de la vida y yo quiero hacer un trabajo. Yo no tengo problemas para hacer un trabajo y no tengo dificultades para adaptarte con la cultura. Gracias por su atención.